Bueno, yo creo que están en su derecho de manifestarse, de expresarse, son libres, nada más que ellos están doblemente obligados a respetar la Constitución. Todos los ciudadanos tenemos que respetar la Constitución, pero las autoridades estamos más obligados que los ciudadanos a hacer valer la ley de leyes, la Constitución de la República. Si la Constitución de la República establece que se pueden llevar a cabo reformas y que para reformar la Constitución se necesita el que se tenga mayoría calificada. Y si esto se logra en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, pues es cumplir con la Constitución. Y si la aprobación de una reforma tiene que ver con la modificación para que en vez de que sean los senadores los que propongan o elijan, mejor dicho, a propuesta del titular del Ejecutivo a los magistrados, ministros de la Corte, pues es completamente constitucional, es vivir en realidad de derecho y de hecho, de facto y de juré en un estado de derecho. Gracias. Gracias. Gracias.